El versículo 15 y el versículo 16 La escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature He who believes and is baptized will be saved But he who does not believe will be condemned Amen Pueden sentarse hermanos You may be seated brethren Let us bow our heads to pray Señor te damos gracias por tus bondades Gracias por el bien que tu has hecho a nuestras almas Gracias porque siendo pecadores Cristo Jesús murió por nosotros Y te damos gracias en esta hora por la revelación escrita Tu palabra que es verdadero pan y verdadera comida Porque no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que ha salido y que sale de la boca de Dios Te pedimos en esta hora que tu santo espíritu que está en este lugar El Consolador tome esta palabra y la siembre profundo en cada corazón Que tu palabra en nosotros germine Y produzca fruto abundante a ciento por uno Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada Que no torne atrás vacía Sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios Y te damos gracias Amén Amén Gloria al Señor Muy bien hermanos yo le he puesto por tema este mensaje Las dos opciones I have put as a theme to this message The two options Ese es el tema del mensaje That is the theme of the message Y le puse por tema las dos opciones Porque eso es precisamente Lo que nosotros encontramos aquí Dos opciones And I put this theme because this is precisely what we have here We have two options Está la opción de creer y ser salvo There's the option of believing and being saved Y está la opción de no creer y ser condenado And there's the option of not believing and being condemned Mire cuando una persona muere When a person dies O muere salva o muere sin salvación They die saved or without salvation O muere salva o muere condenada They die saved or they die condemned Y lo que determina que una persona muera salva And what determines that a person dies saved Es que crea en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Is that they would believe in the gospel of our Lord Jesus Christ Y lo que determina que una persona muera condenada And what determines that a person dies condemned Es que no crea o rehúse creer en el evangelio de nuestro Señor Is that they refuse to believe in the gospel of our Lord Jesus Christ Miren hermanos desde el principio Dios ha bregado así con el hombre From the very beginning God has dealt with man this way Dios siempre le ha dado al hombre a escoger entre dos opciones God has always allowed man to choose between two options Pero siempre le da una alternativa para ser salvo But he always gives them the alternative to be saved Por ejemplo Adam y Eva los puso a escoger entre dos opciones Adam and Eve he had them choose between two options Les dijo en Génesis 3.2 He said to them in Génesis 3.2 Del fruto de los árboles del huerto podéis comer You may eat from the fruit of the trees in the garden Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto No comeréis de él Ni le tocaréis para que no muráis But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden You shall not eat it nor touch it lest you die Dos opciones pero una sola alternativa para vivir Two options but one alternative in order to live Otro ejemplo bíblico Another bíblico example Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 We find it in Deuteronomio chapter 30 verse 19 Donde Dios le dice al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés Where God says to the people of Israel by way of disturbing Moses Le dice a los cielos y a la tierra Llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante la vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge pues la vida Para que vivas tú y tu descendencia He says I call heaven and earth as witnesses today against you That I have set before you life and death Blessing and cursing Therefore choose life That both you and your descendants may live Allí está Dios poniendo al pueblo de Israel Poniendole al pueblo de Israel dos opciones There's God giving the people of Israel two options La opción de escoger la vida Y la opción de escoger la muerte The option of choosing life And the option of choosing death La opción de escoger la bendición La opción de escoger la maldición The option of choosing a blessing Or the option of choosing cursing Ahora como podía el pueblo de Israel escoger la vida So how could the people of Israel choose life Está en Deuteronomio 30 20 It's in Deuteronomy 30 20 El Señor le dice Amando a Jehová tu Dios Atendiendo a su voz Siguiendole a él Porque él es vida para el pueblo Y prolongación de días It says by loving the Lord your God And obeying his voice And that you may cling to him For he is your life And the length of your days ¿Y cómo podía el pueblo escoger la muerte? And how could the people choose death? Está en el versículo 17 It's found in verse 17 Y el 18 le dice Mas si tu corazón se apartare Y no lleres Y te dejares extraviar Y te inclinares a dioses ajenos Y los sirviereis Yo os protesto hoy Que de cierto pereceréis It says in verse 17 It says in verse 17 and 18 It says But if your heart turns away So that you do not hear And are drawn away And worship other gods And serve them I announce to you today That you surely perish Dios siempre He abregado así con el hombre God has always dealt In this manner With man Y en este tiempo postrero And in these A latter time En esta hermosa Dispensación de la gracia In this beautiful dispensation Of grace A nosotros también Nos ha tocado Estar ante dos opciones It's also our turn To be before two options La opción de creer Y la opción De no creer En el evangelio The option to believe And the option to not believe In the gospel Una de esas opciones Representa vida Y la otra Representa muerte One of those options Represents life And the other one Represents death Vamos a leerlo otra vez Let's read it again Marco 16, 16 Mark 16, 16 El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado So he who believes And is baptized Will be saved But he who does not believe Will be condemned Mire hermano Donde quiera se predica El evangelio de Jesucristo Wherever the gospel Of Jesus Christ Is preached La verdad Del evangelio de Jesucristo The truth Of the gospel Of Jesus Christ La gente Tiene la responsabilidad De creer En el evangelio The people have The responsibility To believe In the gospel Dije donde quiera Se predica La verdad Del evangelio de Jesucristo I said Wherever the truth Of the gospel Is preached Porque hay personas Que predican Otras cosas Que no son El verdadero evangelio De Jesucristo Because there are Some people Who preach Other things That are not The truth Of the gospel El apóstol Pablo Habló de esto The apóstol Paul Spoke about Y lo citamos El otro día En un mensaje We quoted this The other day In a message Segunda de Corintios 11-13 Second Corinthians 11-13 Nos dice Que hay falsos Apóstoles Que hay obreros Fraudulentos O engañadores Que se disfrazan Como apóstoles De Cristo Y predican Otras cosas Predican Un evangelio Disfrazado It says That there are False apostles Deceitful workers Who are transforming Themselves into Apostles of Christ Preach other things That are not The truth of the gospel Predican Otras cosas They are preaching Other things Y el apóstol Pablo Tenia que lidiar Con esto también The apóstol Paul Had to deal With all these things Y escribiendo A Timoteo En primera de Timoteo 6-3 Writing to Timothy In 1 Timothy 6-3 Le dice Si alguno Enseña otra cosa Y no se conforma A las sanas palabras De nuestro Señor Jesucristo A la doctrina Verdadera A la que es Conforme a la piedad Le dice En el verso 4 Está envanecido Nada sabe Y delira Acerca de cuestiones Y contiendas De palabras Y luego dice En el verso 5 La ultima parte Del texto Apártate De los tales It says If anyone teaches Other wise That can send To the wholesome words Even the words Of our Lord Jesus Christ And to the doctrine Which is according With godliness Then he says To them In verse 4 Then they are proud They know nothing But are obsessed With disputes And arguments Over words And it says In verse 5 From these such people You should withdraw yourself Hay predicadores Falsos Amados hermanos There are false preachers Brethren Que están disfrazados They are disguised Y que predican Un evangelio Que no es El verdadero Evangelio De nuestro Señor Jesucristo And they preach A gospel Which is not The true gospel Of our Lord Jesus Christ Por eso el Señor Dijo a sus discípulos That's why the Lord Sets his disciples En Juan 5 39 John 5 39 Escudriñad las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida Eterna Y ellas Dan testimonio De mi Dijo el Señor It says You should search The scriptures For in them You think You have eternal life And these are They That which testify Of me Así que hermanos Tenemos la responsabilidad De escudriñar Las escrituras So we have The responsibility Of searching scriptures Para que cuando Vengan los falsos Apóstoles So when the False apostles Come Y los obreros Engañadores And the deceitful Workers Y esos apóstoles Disfrazados Predicando otro Evangelio And these apostles That are disguised Preaching another gospel Y enseñando otras Cosas Preaching other things Que no se conforman A las sanas Palabras De nuestro Señor Jesucristo Which do not Consent to the Wholesome words Of our Lord Jesus Christ Y que no se conforman A la verdadera Doctrina Que es según O conforme A la piedad And do not Consent to the Doctrine Which is according To godliness Que nosotros Estemos preparados That we Would be prepared Y los podamos Identificar And we would be Able to identify Them Y los podamos Apartar Lo mas pronto Posible De ellos And we can Withdraw from them As soon as Possible Pero donde Quiera se predica El verdadero evangelio Wherever The true gospel Is preached El hombre Y la mujer Que escucha The man And the woman Who listen Tiene la responsabilidad De creer En el evangelio They have the responsibility To believe In the gospel That's why Jesus said El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado He said But he who believes And is baptized Is saved But he who does not Believe Will be condemned In this text In this verse In this verse Creer Nos habla De fe De tener fe En Dios Belief Speaks to us About having Faith in God Y el bautismo En agua Nos habla De obediencia And the baptism In water Speaks to us About obedience De someternos En obediencia A la palabra Del Señor To submit ourselves In obedience To the word Of God Whoever believes Whoever has faith In God Whoever is baptized Whoever obeys Diligently the word Será salvo Dice el Señor They shall be saved The Lord says Mas el que no creyere Será condenado But whoever does not Believe Will be condemned Donde mas habla La Biblia de esto Where else does The Bible speak about this En Mateo 7 13 Matthew 7 13 El Señor dijo A sus discípulos Y dijo a la gente Entrad por la puerta Estrecha Porque ancha Es la puerta Y es vacioso El camino Que lleva a la perdición Y muchos Son los que Entran por ella It says Enter by the narrow gate For wide is the gate And broad is the way That leads to destruction And there are many Who go in it Porque estrecha Es la puerta Y angosto el camino Que lleva a la vida Y pocos Son los que Lo hallan Verse 14 Because narrow Is the gate And difficult Is the way Which leads to life And there are few Who find it Así que el Señor Presenta dos puertas So the Lord Presents two doors El presenta dos opciones Two options Una estrecha Y otra ancha One is narrow And one is wide Y el Señor Presenta dos caminos The Lord presents two ways Uno angosto Y otro espacioso One is narrow And one is wide Le presenta la gente Dos opciones He presents to people Those two options Y el Señor Y el Señor He says how sad That many Are those Who go in it Esto es tragico Amados hermanos This is tragic Brethren Porque son muchos Los que se pierden There are many Who are lost Porque entran Por la puerta Ancha Y espacios They enter through The wide gate In a broad way Y luego dice Porque estrecha La puerta Y angosto El camino Que lleva la vida Que triste Pocos son Los que lo hayan He says but narrow Is the gate And difficult Is the way Which leads to life But how sad That only a few Find it Hermano Que usted sea Uno de esos Que entra Por la puerta Estrecha Brethren That you might be One of those Who enters Through that Narrow gate Que usted y no Seamos Esos que entran Y caminan Por el camino Angosto That you and I Can be one of those Who walk through That difficult way Que conduce A la vida Which leads us To life Hay que entrar Por la puerta Estrecha Hermano We need to enter Through that Narrow gate Y nos preguntamos Y cual es La puerta Estrecha And so we ask Which one is The narrow gate Jesus gave the answer John 10 9 El dijo Yo soy La puerta He said I am the door El que por mi Entrare Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará Pastos If anyone enters By me He will be saved And we'll go in And out And find pasture Whoever enters Through that narrow gate Es genuinamente Salve They are genuinely Saved La puerta estrecha Es Jesucristo That narrow gate Is Jesus Christ Whoever enters Through that door Has salvation And eternal life And how beautiful They will go in And out And find pasture In other words They'll have fellowship With the Lord Being seated At that table With the Lord He said to one of the churches In minor Asia I am at the door And I knock Si alguno abriere la puerta Yo entraré a el Y cenaré con el Y el conmigo And if anyone Opens the door I will come in And dine with them Have fellowship with them Es hermoso hermano Entrar por esa puerta estrecha It's beautiful To enter through That narrow gate No hay comparación There's no comparison Ahora hay una puerta Ancha Now there is A broad door A wide door We need to avoid That door By all means Jesucristo Es la puerta estrecha Jesus Christ Is the narrow gate Y solamente En el Hay salvación And only in him Is there salvation El es la única puerta He is the only door Que conduce a la vida That leads to life Por eso Pedro Predicó en Hechos 4 That's why Peter preached In Acts 4 12 It says Nor is there salvation In any other For there is no other name Under heaven Given among men By which we must be saved Now the Lord also spoke About a narrow way And we ask Si el Señor Jesucristo Es la puerta estrecha If the Lord Jesus Christ Is that narrow gate Or Lord Quien es el camino Angosto Then who is that Narrow Narrow way El Señor también Dio la respuesta The Lord also gave That answer En Juan 14 6 John 14 6 El Señor dijo Yo soy el camino The Lord said I am the way Yo soy la verdad I am the truth Yo soy la vida And I am the life Nadie viene al Padre Sino por mi No one comes to the Father Except through me Nadie se salva No one is saved Sino es a través De Jesucristo If it's not by way Of Jesus Christ Miren son muchos Los falsos maestros There are many False teachers Que enseñan otras cosas That are teaching Other things Y que están enseñando Que hay muchos caminos And they are teaching That there are many ways Para llegar al cielo To get to heaven Pero nosotros sabemos But we know Que hay un solo salvador That there is just One Savior En Lucas 2 10 Luke 2 10 Y 11 And 11 El angel le dijo A los pastores The angel said To the shepherd I bring you good tidings Of great joy Dios ha nacido hoy En la ciudad de David Un salvador Unos son But there is more To this day In the city of David A Savior Just one Savior Que es Cristo El Señor Who is Christ The Lord Y nosotros Como los samaritanos And we as the Samaritans Como los samaritanos Decimos lo que dice En Juan 4 42 O lo que ellos Dijeron en Juan 4 42 We see the same thing That they said In John 4 42 Ellos le dijeron A la mujer samaritana Ya no creemos Solamente por tu palabra O por lo que otros Digan Porque nosotros mismos Hemos oído Y sabemos Que este Este verdaderamente Es el salvador Del mundo El Cristo It says Then they said To the woman Now we believe Not because of What you said For we ourselves Have heard him And we know That this is indeed The Christ The savior of the world Así que hermanos Hay que entrar Por la puerta estrecha So we need to Enter into that Narrow gate Y caminar Por el camino angosto And walk through That narrow way Es verdad Que son pocos Los que entran Por esa puerta estrecha It's true That it's only few That enter through That narrow gate Y es verdad Que somos pocos Los que caminamos Por el camino angosto And it's only a few That walk through That narrow way Pero vale la pena Amado ser hermanos But it is worth it Brethren Estar en Cristo To be in Christ In the worldly life It's easy Surrounded by pleasures And delights Pero no es fácil La vida cristiana But the Christian life Is not easy Porque hay que tomar La cruz Cada día Y seguir a Cristo We need to Take up our cross Every day And follow Christ Hay que morir al yo We need to die In the self We need to put to death All those things That are not pleasing To God in our life And for this We have to take up Our cross daily And follow the Lord And follow the Lord Pero vale la pena But it is worth it Porque hay vida In Jesus There is life In Jesus Porque hay salvación En el Señor There is salvation In the Lord Amen Amen Ahora a mi me parece Interesante So now it seems Interesting to me Que así como El inconverso El no creyente So just as The non-believer El Señor Lo confronta Con dos opciones The Lord confronts Them with two options Y le dice Estas son las dos opciones He says These are the two options Creer o no creer You can believe Or don't believe El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Whoever believes And is baptized Will be saved Mas el que no creyere Será condenado But whoever does not Believe Will be condemned A mi me parece Interesante It seems interesting To me Que el Señor También Cuando habla Con el creyente That the Lord Also speaks With the believer Le presenta También dos opciones He also presents To them Two options Así que nosotros Las personas Convertidas al Señor So we Who have been Converted to the Lord También somos Confrontados Con dos opciones We're also Confronted With two options Y usted las encuentra Ahí en Romanos Ocho uno You find them there In Romans 8 One Mire que interesante Primero El apóstol Cuando escribe A los creyentes Los anima See how interesting The apostle When he writes To the believers He encourages Con una verdad Hermosa With a beautiful truth Y le dice Ahora pues Ninguna Condenación Hay para los Que están En Cristo Jesus Jesus So there is Therefore Now no Condemnation To those Who are In Christ Jesus Mark 16 16 The Lord Said Whoever does Not believe Shall be Condemned Now the Lord Now after He encourages Us With that Beautiful Word Immediately He confronts Us With two Options Que representan Vida O muerte Para el creyente That represent Life or death For the believer I don't know If you're following me At the beginning We said The Lord Has always done this He did it With Adam and Eve In the garden of Eden He says Here are the two options You can eat of All the trees That are in the garden But of this tree That is in the midst Of the garden You shall not Eat it or touch it Because if not You will die And to the people Of Israel He says By way of Moses Ustedes tienen Dos opciones You have two options I set before you Life and death Blessing and cursing Therefore choose life And now to the people That do not Serve the Lord During these times By way of the good news Of salvation He says Whoever believes And is baptized Shall be saved But whoever does not believe Shall be condemned Now he comes to the believers And he says And he says Rejoice Because there are no condemnation For those who are in Christ Jesus But here are the two options Again there are two options It says But for who do not walk According to the flesh But according to the spirit So maybe you might ask me Pastor how do you know These are options That represent life and death Porque está en la Biblia It's in the Bible Está ahí en el contexto It's there in the context No podemos andar Conforme a la carne We cannot walk According to the flesh Somos creyentes We are believers Estamos en Cristo We are in Christ No hay condenación There is no condemnation For us Pero no podemos andar Conforme a la carne But we cannot walk According to the flesh Tenemos que andar Conforme al Espíritu We have to walk According to the spirit ¿Por qué? Why? Romanos 8.6 dice Romans 8.6 says Porque el ocuparse De la carne Es muerte Because to be Carnally minded Is death Pero el ocuparse Del Espíritu Es vida y paz But to be spiritually Minded Is life And peace Ahí está el Señor Nuevamente There is the Lord Once again Presentándonos Esas dos opciones Presenting to us Those two options No solo los inconversos Not only to those Who are not believers Sino a nosotros Que hemos creído En el evangelio But to also have Believed in the God Nosotros que estamos En Cristo Those of us Who are in Christ Tenemos Frente a nosotros We have before us La vida Life O la muerte Or death Y le dice a los creyentes And he says To the believers El ocuparse En la carne Es muerte To be carnally Minded Is death Y el ocuparse Del Espíritu Es vida Y paz But to be Spiritually minded Is life And peace Así que hermano Es nuestra Responsabilidad So it is our responsibility Como creyentes Del evangelio De Jesucristo As believers Of the gospel Of Jesus Christ Como personas Salvadas As people Who have been Saved Convertidas Al Señor Who have been Converted to the Lord Lavados en la sangre De Jesucristo Washed in the blood Of Jesus Christ Es nuestra responsabilidad Es nuestra responsabilidad Es escudriñar Las escrituras To search scripture Y averiguar And to search out ¿Qué cosa es andar en la carne? What it is to walk in the flesh Y qué cosa es andar en el Espíritu And what it is to walk in the Spirit Es nuestra responsabilidad It's our responsibility Porque esto es importante hermano This is important brother Esto es de vida o de muerte This is about life and death Y nosotros debemos averiguar And we should search ¿Cómo es que el creyente Puede ocuparse En el Espíritu How is it that the believer Can become spiritually minded And walk in the Spirit Y vivir en el Espíritu And live in the Spirit Porque esa es la voluntad Del Señor That is the will of the Lord Y eso es lo que Él quiere para nosotros That's what He wants for us Repito Esto es de vital importancia Para el creyente This is of vital importance To the believer Porque la Biblia enseña Que andar en el Espíritu That to walk in the Spirit Ocuparse en las cosas del Espíritu To be spiritually minded Y vivir en el Espíritu And to live in the Spirit Representa vida para el creyente It represents life For the believer Pero andar en la carne But to walk in the flesh Y ocuparse en las cosas de la carne And to be carnally minded Y vivir en la carne Y vivir en la carne And to live in the flesh Representa muerte This represents death Miren lo que dice la Biblia Look at what the Bible says En Romanos 8.13 Romans 8.13 Porque hermanos Le está hablando a los creyentes He's speaking to the believers Si vivís conforme a la carne Creyentes Moriréis Or if you live according To the flesh believer You will die Más si por el Espíritu Hacéis morir Las obras de la carne Viviréis It says But if by the Spirit You put to death The deeds of the body You will live Estamos en Cristo We are in Christ ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? How many of you are in Christ If anyone is in Christ Nueva criatura es You are a new creature Las cosas viejas pasaron All things have passed away De aquí todas han sido hechas nuevas And all have been made new No hay condenación There is no condemnation Para los que están en Cristo Jesús To those who are in Christ Jesus ¿Qué bendición amados hermanos? What a blessing brethren Pero estamos llamados For we are called A ocuparnos en las cosas del Espíritu To be spiritually minded Porque estamos en Cristo Because we are in Christ Y tenemos esa responsabilidad We have this responsibility Ahora Nos preguntamos ¿Qué cosas son las cosas de la carne? And so now we ask What are these things of the flesh? Vamos a proyectarlo acá It's projected here Está en Galatas capítulo 5 Galatians chapter 5 Verse 19 Ahí nos dice ¿Cuáles son las cosas de la carne? Here it tells us What are these things of the flesh? Que nosotros debemos hacer morir That we should put to death Y debe decirle Let me tell you Que usted no va a poder hacer esto Con sus propias fuerzas You can't do this With your own strength Usted necesita la ayuda Del Espíritu Santo You need the help Of the Holy Spirit Por eso leímos ahí En Romanos 8.13 That's why we read there In Romans 8.13 Que es por el Espíritu Que hacemos morir Las obras de la carne That it is by way Of the Spirit That we put to death The works of the body ¿Cuáles son las obras De la carne? What are these works? Ahí están They're there Vamos a leerlas Let's read them Detenidamente With a lot of nice quads Piensa en ellas Mientras la leemos Think about them As we read them Adulterio Adultery Adam se le dijo El árbol de la ciencia Del bien y del mal Adam was told To the tree of knowledge Of good and evil A nosotros nos dice Adulterio To us it says Fornicación Fornication Inmundicia Uncleanness Lassidia Ludeness Verso 20 Verse 20 Idolatría Idolatry Hechicería Sorcery Enemistades Hatred Pleito Contention Celo Jealousy Ira Outburst of wrath Contiendas Self-ambition Dissensiones Dissensiones Herejías Heresies Verso 21 Verse 21 Envidia Envy Homicidio Murders Borracheras Drunkenness Orgías Relvery And the list continues How do I know that Because the Bible says it And the like of this Dice Acerca De las cuales Os amonestos Dice el apóstol Porque ya Os lo he dicho Antes Que los que practican Tales cosas No heredarán Del reino de Dios And it says The apostle speaking Of which I have told you Beforehand Just as I told you In the past That those who practice Such things Will not inherit The kingdom of God Brother We cannot occupy Ourselves In all these things Because to occupy Because to occupy ourselves In these things That are works of the flesh Is death We need to occupy Ourselves In the things Of the spirit What are the things Of the spirit It's also in the bible Galatians 5.22 The fruits of the spirit These are the things That we should occupy Ourselves in Those things That there is joy Or there is peace In aquello que hay paciencia Not long suffering In aquello que hay Benignidad Those things That have kindness In aquello que hay Bondad The things That have goodness In aquello que hay Mansedumbre Those things That have faithfulness Y templanza Oh gentleness And self control And those things Those things We're called to To occupy ourselves In these things Glory to God These things Representan El reino de Dios They represent The kingdom of God Porque ese es El reino de Dios It's the kingdom of God Justicia Paz Y gozo En el Espiritu Santo Righteousness Peace and joy In the Holy Spirit Pero las otras cosas Que leímos But the other things That we read Representan El reino de las tinieblas Represent the kingdom Of darkness Y nosotros tenemos Que hacer por ir Esas cosas And we need to Put those things To death Pero no podemos Hacerlo con nuestras Fuerzas We can't do this With our own strength Necesitamos La ayuda Del Espiritu Santo We need the help Of the Holy Spirit Debemos pensar En las cosas Del Espiritu We should think About the things Del Espiritu Y ocuparnos En las cosas Del Espiritu And occupy ourselves In the things Filipenses 4 8 Dice Filipenses 4 8 Vamos a proyectarlo Aquí Let's project it Y lo vamos a leer Let's read it Y con este texto Concluimos And we're gonna Conclude with this Verse Filipenses 4 8 Philippians 4 It says ahí están las dos opciones una representa vida y la otra representa muerte escogeos hoy a quien vamos a servir que usted pueda salir de este lugar en este día diciendo yo y mi casa serviremos Dios me dio la paz de Dios sea con ustedes may the peace of God be with you vamos a dar gracias a Dios let us give thanks to God for his word porque su palabra es espíritu y es vida porque su palabra es espíritu y es vida y nos instruye en justicia y nos prepara para hacer toda clase de buena obra and it prepares us to do every good work si el Señor le habló a través de esta palabra if the Lord spoke to you by way of this word yo le invito a ponerse de pies ahí donde usted I invite you to stand there at your seat y a dar gracias a Dios give thanks to God y a pedirle al Señor ask the Lord que le ayude to help you a poner en práctica estas cosas gracias a Dios gracias a Dios